De la locura total que se está viviendo en el Líbano a través y a raíz de una crisis económica brutal que comenzó en 2019 y que tiene un corralito sobre todo que le está impidiendo a la gente retirar sus depósitos muy parecido a lo que ocurrió en Argentina en 2001. Fijate lo que es esto, es una mujer que entra armada con dos cómplices a un banco rápidamente empiezan a ubicar a todos. Fijate cómo se sube arriba del banco. Esta escena, decime si no te vas a acordar a Pulp Fiction, la película de Quentin Tarantino cuando roban en una cafetería. La mujer se subió arriba de la mesa y dijo mi nombre es Aleja Fizz, tengo 28 años y vengo a recuperar lo que es mío. Vengo a tomar 13 mil dólares que son de mi hermana que están depositados en la cuenta bancaria de este banco pero que no los puede retirar producto del corralito que ya está vigente hace más de un año. Y que tengo que utilizarlo porque mi hermana está internada en un hospital muriéndose, teniendo que pagar facturas que no puede pagar porque tiene la plata acá incautada y sin poder retirarla. Una locura, por supuesto, pero son escenas que se vienen repitiendo porque hace un mes, mes y medio, hubo un hombre que tomó por asalto un banco que estuvo, de hecho, tomó rehenes en ese caso reclamando 200 mil dólares que supuestamente tenía también depositados y también con el mismo argumento, diciendo que tenía que pagar las cuentas médicas de su padre que también supuestamente estaba internado. Ese hombre termina entregándose ante la policía. Sally Hafiz, esta mujer, logra escapar y por ahora, por ahora, permanece prófuga, supuestamente se llevó los 13 mil dólares que necesitaba. Ahora, esto es increíble porque se va replicando y estos personajes supuestamente encontraron un arma porque dejaron el arma que ves ahí en el video que ella está mostrando y era un arma de juguete, no era un arma real. Esa arma que justamente ahí se pone en la cintura mientras habla con los empleados del banco. Ahora, estamos hablando de una locura absoluta, por más que también sea una locura el corralito, que este sea el accionar que termine teniendo la gente, pero es lo que empieza a generarse en un país producto de una crisis económica desastrosa y un sistema bancario que ha estafado a la gente. Locura total en el video.